Móvil en vivo y en directo en la Crónica del Mediodía con Valeria Gamboa, otra vez en la Escuela Saúl Tabor, de Escuela Municipal. Ella nos va a contar por qué otra vez estamos allí con el móvil. Valeria. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buen mediodía. Efectivamente, lamentablemente no se han solucionado los problemas edilicios que tiene esta escuela, por lo tanto ha sido tomada, en este caso por los papás, porque solamente han tenido la semana pasada de clases y corren riesgos, ellos dicen, porque claro, hay lugares electrificados, el agua cuando llueve cae sobre los tableros electrónicos. Vamos a hablar con uno de los papás, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, señorita. Sí venimos reclamando y hace tiempo y no hacen caso. Se llueven todos los techos, agarra corriente las jaulas, los baños, es un desastre esto y no podemos atraer las criaturas porque tenemos miedo que se mate a algún chico o le pase algo al chico. Le habían dado una respuesta el día que nosotros salimos al aire y después, ¿qué pasó? Sí, después vinieron un rato y no vinieron más, o sea que lo tienen para acá y para allá y no hay respuesta. No puede ser esto, por eso hemos tomado la escuela para ver si hay una solución. ¿Alguna novedad hubo en el día de hoy? No, ninguna novedad. ¿Nadie de la Secretaría de Educación? Vieron a la Secretaría de Educación y están adentro, estamos acá, los invitamos a que vengan acá a hablar con nosotros, no, ellos quieren hablar adentro, no, queremos acá nosotros. Estamos de las 7 y 45 de la mañana tomando el colegio porque queremos una solución para nuestros hijos. Claro, ¿esto tiene la problemática de largo tiempo atrás? ¿No se solucionó en su momento? No, vinieron e hicieron la pantalla del momento y nada más. El viernes se llovió ahí el comedor y cayó gotas, los enchufé y explotó un tubo. ¿Explotó un tubo? Sí. ¿Algún niño salió herido y pasó algo? Gracias a Dios no, pero se asustaron. Vamos a hablar con la directora, ¿cómo está? Buen día. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, cuéntenos que ha habido algún acercamiento con parte de las autoridades de la municipalidad. En realidad el reclamo viene desde noviembre en que nosotros presentamos un informe de infraestructura con el relevamiento de necesidades de la escuela. En febrero tuvimos las primeras reuniones con las autoridades municipales para ver el estado de situación de la escuela y establecer tareas urgentes y tareas de más largo plazo. Esas tareas urgentes se realizaron de manera parcial y por lo tanto, ante la lluvia que tuvimos el viernes, como efectivamente dicen los papás, se produjeron filtraciones justamente en los techos del jardín donde había sido arreglada y produjo desperfectos eléctricos. Entonces, por ejemplo, saltaron las llaves térmicas porque se produjo en algún lugar un incidente así. El lugar específico es la cocina. La mamá mencionó el jardín porque en el jardín se filtra el agua y pasa muy cerca de la llave de luz y de la toma corriente. ¿Pero le han brindado una respuesta desde el municipio? Estamos ahora en conversaciones con las autoridades, les han pedido a los papás que pasen adentro como para que se pueda establecer un diálogo más fluido. Los papás han pedido que las autoridades vengan hasta acá. Vamos a ver si logramos un punto intermedio. Pero, digamos, el reclamo de los papás sostenidos en la calle es porque ya pasó esto, ya hicimos medidas de fuerza y ya las levantamos porque hubo una primera respuesta de la empresa que tenía que reparar. Lo que me imagino que está pasando en el humor de los padres es que no quieren que se vayan los medios de comunicación, la empresa se comprometa nuevamente a algo y no lo cumpla, efectivamente. Yo recién estuve con el arquitecto Mentesana, con la secretaria de Educación, y bueno, lo que estamos propiciando es que se pueda tener una conversación con compromisos escritos. Para que no falle nuevamente. Exactamente, y no tener que estar apelando a la buena voluntad de los medios de comunicación que vengan a cubrir estas instancias, sino que se garantice la reparación de la escuela. Muchísimas gracias. Bueno, la palabra de la directora, también preocupada con quien nosotros hacíamos la nota la vez pasada, chicos. ¿Perdón? Quería decirle que ahí acostó mi casa por el problema que hay también de las NAP. Hay que hacer las NAPA o un desagüe porque todo el agua se me manda a mi casa. Y por atrás de ese problema se te partieron las paredes. Que en breve se va a caer para atrás de mi casa y cagó toda la villa. Claro, y también hay grietas. Nosotros veíamos el muro perimetral de la escuela. Así que hay muchos problemas de infraestructura. Los papás van a seguir tomando la escuela. Reitero, Saúl Taborda, Villa 9 de Julio, hasta que den efectivamente desde la municipalidad una respuesta concreta. Adelante ustedes. Más claro imposible, Valeria. A ver, ¿uno se pone en el lugar de los padres? Totalmente clara la situación. Llueve y el agua filtra. No en la cocina, sino en un jardín de infantes. Muy cerca donde está la corriente eléctrica. Es una locura, una real locura. Desde noviembre que han hecho el reclamo. Mes de noviembre. La municipalidad dispuso 22 millones de pesos para arreglar las escuelas municipales. Son 38. Tienen noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Ya estamos prácticamente llegando al mes de abril. Y obviamente les dicen que les van a dar respuestas, pero hasta ahora no tienen respuestas.